¿Qué es la redactiva? FireWay es una infraestructura de redactiva similar a la que podemos encontrar en grandes centros de datos de todo el mundo como los de Amazon o Google. Este gran centro de datos, esta redactiva, permite llegar con tecnología de punta que es altamente escalable y basada en estándares bien conocidos que nos permiten desarrollar conectividad casi que a medida. Ahora imaginemos que este gran centro de datos se encuentra distribuido por toda la ciudad. Estamos hablando de que podemos llegar con esa misma tecnología de estos centros de datos hasta las casas de los usuarios. Esto se traduce en una mejor calidad de servicio. Podemos llegar con velocidades que desafían lo tradicional, podemos llegar con una mejor experiencia y además esta tecnología agrega una flexibilidad que permite ampliar la cobertura. Nos permite innovar y llegar a lugares donde antes no habíamos podido llegar con agilidad y manteniendo esta calidad y esta experiencia de usuario.